Pum, 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 vallelago suave, tú sabes, repite conmigo, dice así. Es una preciatura de mujer cuando caminas, ay, 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 hasta parece una protagonista Este es de novela, guau, vuela Ella es la chica caramelo, la que te rompe el hielo, la que en la pisa ella baja hasta el suelo Como ella camina y mueve todo el pelo, como modela, modela, ese niñe fina Ella es la chica caramelo, la que te rompe el hielo, la que en la pisa ella baja hasta el suelo Como ella camina y mueve todo el pelo, como modela, modela, ese niñe fina, fina Ella misma es la que tiene la cintura muriduri, que se mueve más que un puri puri Ella es inmortal y en la disco no tiene rival Así que aquí no hay más que hablar con ese bailoteo No me importa si ella es fea o bonita Yo quiero hacerle la primera cita Se la hecha a cualquerita No me importa si es ahororita Esa es mi chica Ella es la chica caramelo La que te rompe el hielo La que en la pista ella baja hasta el suelo Como ella camina y mueve todo el pelo Como modela, modela, ese niña es fina Ella es la chica caramelo La que te rompe el hielo La que en la pista ella baja hasta el suelo Como ella camina y mueve todo el pelo Como modela, modela, ese niña es fina, fina Yo quiero ver a todo con la mano arriba Este es pa' ver como la muchachita se motiva Se activa y te derriba Toda la cintura de abajo hasta arriba Así que háblame bajito y no me cambie el tema Esa chiquitica es el dilema En la unión ella hizo su primera comunión Esa mamacita es un ciclón Ella es la chica caramelo Ella es la chica caramelo La que te rompe el hielo La que en la pista ella baja hasta el suelo Como ella camina y mueve todo el pelo Como modela, 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 ese niña es fina, fina Ella es la chica caramelo Hasta aparece una protagonista de telemovil ¡Ay, ay, 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 ay! Ella es la chica caramelo, la que te rompe el hielo La que en la pista, ella baja hasta el suelo Como ella camina y mueve todo el pelo Como modela, modela, ese niño es fina Ella es la chica caramelo, la que te rompe el hielo La que en la pista, ella baja hasta el suelo Como ella camina y mueve todo el pelo Como modela, modela, ese niño es fina, fina Bueno, con Juli on the beat y Pumbal de la Oswa Dedicado para mi chica caramelo Tú sabes